El mapa de Isobaras para la jornada del martes muestra la entrada de un frente frío por el oeste de la península, por lo que se esperan precipitaciones en el oeste y el centro, llegando a ser de carácter tormentoso. Por el contrario, en la mitad este y ambos archipiélagos se esperan cielos despejados. Las temperaturas máximas sufrirán un descenso importante, alcanzando 20 grados en Madrid, y las mínimas continuarán siendo suaves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.